La Banda Solidaria está en el Valle de Lili y aquí se empacan y se van saliendo, van saliendo las zonas que la Banda Solidaria comienza a repartirla. Hoy es sábado 16 de mayo de 2020, si lo decís que te ves para el ministerio. Esta es la Banda Solidaria. La Banda Solidaria de Siloé. Háganle camino. Acompáñenos. Estamos con la Banda Solidaria y unos amigos del Lili que nos están ayudando con los mercados. Pregúntele, pregúntele a ver. No, señorita, no, usted también queda al pedal. Señorita, vea. Perdón, tranquilo, disculpe. Estamos con la Banda Solidaria repartiendo algunos mercados acá en Lleras Camargo. Ahí los muchachos van diciendo por dónde van entregando los mercados. David, David. Ahí también dice que ahí tenemos unos niños también. Aquí hay unos niños, mira. Sí, ellos también, ella tiene a Eduardo, sí. Sí, ella, ella, sí. Sí, claro. Yo puedo decir, vea. Yo puedo elegir, chico. Háganle, háganle, háganle. De una vez ahí está entregado. Sí, claro. Listo, listo, listo. Bueno, bueno. Bueno, bien, bien, bien. A usted, a usted. La Banda Solidaria entregando mercados acá en Siloé. ¿Bien o qué? ¿Qué? ¿Dónde? Le van a dar una albio Gasper que... Vea, vea, haga la vuelta ahí pues. Sí, lo necesita en este momento. Entrega de mercados acá en la capilla por la Banda Solidaria con unos amigos del Lili. Vamos a ver que Gasper necesita un mercado también. Claro, claro. Claro, pero no. A ver, deja el director ahí que me dé el favor. Te llamo a Lana. Te llamo a Lana. Sí, yo aquí no lo suelto. Ah, va. Que me dé el favor. Júgelos ahí. Adriana. Ah. ¿Ya lo tiene en donde entregarlo? ¿Este? Sí. No, esto me lo pasaron. No sé que lo tuviera. Ah, sí. Déjame un favor. Que estoy aquí luchando para que venga el mercado. Hágame el favor. A compartirlo aquí, vea. Aquí es donde yo como. Venga, déjenmelo ahí. A la abuelita. Muy amable David. Déjenmelo ahí. Gracias, caballero. Esto es la necesidad. Bueno, señora, abuelita. Siempre lo hacemos así con ella. Ella me estoy grabando. Esa es la distinción. Tiene una mamá. Seguimos con la banda solidaria aquí en la capilla. Ahí se entregan los mercados. Sí, los desilitées para los interés. Ahí se le traigan mercados. Por acá por la capilla y los caleños. Tienen mercados. Ah, bueno, abuelita. entrega de mercados acá en el barrio de Lleras, en la capilla en Los Caleños, gracias a los amigos del Lili, ¿qué organización son? vea, el otro nos vamos a Carrita y una abuelita que le acaban de entregar ese mercado que bacanería, que bacanería, la abuelita tiene como 80 años y esta es la banda Solidaria, haciendo trabajo Solidario en Siloé ahí ya van a entregarle a otra persona este mercado entrega de mercados en Lleras, Camargo estamos en la capilla con la banda Solidaria la banda Solidaria este sábado 17 de mayo a pesar de la arremetida en la gallera vamos aquí solidariamente llevando los mercados a otras zonas de la comuna 20 listo 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 la banda Solidaria por Siloé con la entrega de mercados esta es la banda Solidaria la Operación Paulito la Operación Siloé Operación Sonrisa la Operación Siloé y unos amigos del Valle del Ligido entrenando mercados corta lo malo y lo vieron la banda Solidaria Siloé no ha sido el Lleas y la que que lo vieron las ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!